En la siguiente sección vamos a estar comparando la Hidrobost 3200 Induction Pro con una de las mejores hidrolimpiadoras que existen actualmente en el mercado, la Karcher K7 Premium. Antes de nada te recordamos que esta hidrolimpiadora de Zecotec es la más potente de la gama Hidrobost. No solo por su alta potencia de motor, sino los bares y el cauda al máximo proporcionado son superiores a sus hermanas pequeñas, como son la Hidrobost 2000 o la 2500 Home Car. Por otro lado, y si la comparamos con modelos de la competencia como las de Karcher, podemos observar que compite con el modelo más potente, la K7 Premium, con características muy similares. Incluso esta Hidrobost 3200 dispone de más potencia y de bares de presión, con un caudal muy similar, en este caso es más alto el de la Karcher. Adicionalmente, comprobamos que los materiales de la Karcher al tacto son de mayor calidad, también pesa menos y es más compacta, por lo que es más fácil de transportarla. Sin embargo, la Hidrobost de Zecotec viene con muchos más accesorios para adaptar la limpieza a tus necesidades. Aún así, la Karcher K7 Premium es un 40% más cara que la Hidrobost. Podría ser que la Karcher tenga más probabilidades de durar a largo plazo. Sin embargo, la Hidrobost 3200 Induction Pro tiene una mejor relación caridad-precio. Y esto ha sido todo por hoy amigos, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal para recibir más información de nuevos productos en el mercado. Adiós. 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 Adiós.